Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando, que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami, ya te sigo el juego Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Contigo me vaya fuego Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na, yo no sigo con eso Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Deja que se mueran ellos Yeah, 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 yeah Diablo, mami Que bella cara Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces, por eso no se va Ahora mi bicho es tuyo Más no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' RD, la juca y el bárselo Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo Lo te han visto Chicos, párselo Deja lo que hable, no hay que preocupárselo La baby es seco, pero pa' mojárselo Ey, ey, ey Y si tú quieres Nos hacemos evo Sé que tú eres peligro Pero yo me atrevo Y si tú quieres Pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que sea hora, mami Ya te sigo el huevo Bien loquito en la disco Me apago bailando Y te vas al cuello Contigo me voy a fuego Ja, ja No, 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 no